Por si no te vuelvo a ver, quiero que sepas Que los años por venir son flores secas Y en algún lugar de la soledad te recordaré Por si no te vuelvo a ver, quiero que sepas Que mi fantasma rondará tu luna rota Y en algún lugar de tu corazón yo te cantaré Por si no te vuelvo a ver, quiero dejarte Una luz en el umbral de tu tristeza Y en algún lugar de la realidad tú serás feliz Por si no te vuelvo a ver, quiero que sepas Que los años por venir son flores secas Y en algún lugar de la soledad te recordaré Por si no te vuelvo a ver, quiero que sepas Que mi fantasma rondará tu luna rota Y en algún lugar de tu corazón yo te cantaré Por si no te vuelvo a ver, quiero que sepas Una luz en el umbral de tu tristeza Y en algún lugar de tu tristeza Y en algún lugar de la realidad tú serás feliz Por si no te vuelvo a ver, quiero que sepas Que si te vuelvo a ver, quiero que sepas Que si te vuelvo a ver, quiero que sepas